Hello, today we are going to be practicing how to replace nouns with subject pronouns, ¿ok? Vamos a repasar primero los pronombres he, she, it, we and they solamente. I y you son pronombres, ¿verdad? que tienen diferentes alternativas, así que vamos a enfocarnos en esos que deben de ser específicamente para una combinación de sustantivos. Los vamos a discutir primero y posteriormente pasamos a los ejercicios. Así que he, she, it, we, they. Es muy importante que reconozcamos que cada pronombre identifica un grupo particular o un sujeto en particular. Por ejemplo, he es un pronombre que significa él y solamente lo vamos a utilizar cuando sea masculino y singular. Solamente de esa manera. She lo vamos a utilizar cuando sea femenino y singular. Uno y femino y femina, perdón. It, it sabemos que lo podemos utilizar para objetos, animales, lugares, inclusive ideas. Pero lo importante es que siempre esté en singular. Si esté en singular podemos usar it, ¿ok? Ahora, nosotros cuando estemos hablando de we, pues es que hay un componente especial que es en I. Cuando yo esté incluido o incluida en el grupo, necesito utilizar we. Es plural, pero yo estoy incluido o incluida. Finalmente, they es para plural. Cuando yo vea dos personas, varios animales, varios objetos, ya es plural. Así que necesito utilizar they. Vayamos un momento a los ejercicios. So, the first thing is Maria. Maria is only one and it's feminine, so I use she. Manuel. Manuel is one and it's masculine, so we use he. Number three. Mario and Raúl son dos y no es correcto decir he and he. Como yo tengo dos personas, necesito utilizar they. They. Ellos. O también puede ser ellas. Y recordemos que esto también va a aplicar para cuando haya un masculino con una fémina. Mama and I, number four. Mama and I. And I es una clave que debe recordarnos we. We. Nosotros, nosotras. Dad. Dad is only one, it's masculine, so we are going to use he. Cristina, Paola, and I. And I. Hay una clave, utilizamos we. The dogs. Observemos que termina con S, es plural. Tenemos que usar they. They. Very good. The notebook. La libreta. Uno solo. Es un objeto. It. It se utiliza porque es uno solo y es objeto. Coming up, these exercises. Number nine, the beach. La playa es un lugar y es uno, singular. It. It. Victor and Camila. Victor y Camila son dos. Dos es una combinación. No obstante, no cambia el hecho de que utilicemos el plural they. Pedro. Pedro. It's only one and it's a male. We use he. Carla. Carla. It's one and it's a girl. She. My sister and I. Clave and I. We use we. The butterflies. It's a plural. I know they're animals, but they're plural. They. Finally, the persons. Las personas. Plural. They. Es importante que aprendamos a utilizar esto porque también los pronombres nos ayudan a abundar un poco más en nuestro vocabulario, nos lo amplían para que nos repitamos siempre las mismas palabras. Esto nos ayuda a desarrollar nuestra escritura, nuestra redacción, cuando estemos hablando sobre un tema en particular. I hope this video helped you understand better today's lesson and I hope you have a good day. Bye bye.